Y ni la luz es más persistente que la corriente del discurso femenino. Edwin Abbott, Planilandia. Hola, bienvenidos de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Cervantes. La historia que cuenta Rodríguez tiene tres partes. Su juventud, la muerte de su marido y la seducción de su hija por parte de uno de los vasallos del duque. Su narrativa revisa los temas más importantes de la novela. Reaparece el tema norte-sur de los conflictos étnicos y religiosos. Estamos en Aragón y gracias a la intervención del Moro Cideamete, regresamos a la resistencia medieval de los cristianos visigodos en el lejano norte. Como Ruy Díaz de Viedma en el capítulo 39 de la primera parte, aquí Rodríguez dice que nació en la región de la Montaña de León, asociada con la nobleza española más pura, según ella dice, las Asturias de Oviedo y de linaje. Hay también resurgimientos de la difícil transición del feudalismo al capitalismo de mercado temprano que encontramos en la solicitud del salario de Sancho a Don Quijote. Los padres de Rodríguez la llevaron a Madrid moderno a servir de doncella de labor a una principal señora, de modo que era una trabajadora con suficientes habilidades como para hacer dinero, pero también una sirviente a merced de la generosidad de su ama. La historia del matrimonio de Rodríguez y la muerte de su marido contiene términos picarescos. Su marido era un escudero donde ella servía, pero dice que también era honorable, hombre ya en días barbudo y apersonado y sobre todo hidalgo como el rey, porque era montañés. Como en algún otro lugar en Don Quijote, esta constante insistencia en la pureza cristiana hace que dudemos de ella. Rodríguez tenía una aventura amorosa con este hombre, pero cuando su ama lo supo, le obligó a casarse con él. La frase que Rodríguez usa aquí es un eco del campesino corrupto que realizó una petición en la corte de Sancho. Nos casó en paz y en haz de la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Recordemos que en el caso del peticionario, las apariencias externas de su hijo y de Clara Perlerina eran tan grotescas que su afirmación de pureza era ridícula. La historia de Rodríguez parece más realista, menos absurda, pero ¿es en realidad tan diferente? ¿Sabías que? Tanto el protestantismo como el islam permiten el divorcio. La muerte del marido de Rodríguez sucede después de un evento espeluznante en las calles de Madrid. Rodríguez estalla en lágrimas recordando la majestuosidad con la que su marido acompañaba a su ama sobre su mula. Válame Dios y con qué autoridad llevaba a mi señora a las ancas de una poderosa mula. Es una versión trágica de la violenta mula que pateó al barbero en el argumento de mi comicón en el capítulo 29 de la primera parte, al igual que la sorprendente caída de Dulcinea en el capítulo 10 de la segunda. Nótese también el hiperbólico énfasis en el color de la montura, negra como el mismo azabache. Los lectores de Lazarillo de Tormes reconocerán esta alusión a la raza. También está presente el conflicto norte-sur de la España medieval en la escena subsiguiente, que tiene lugar en la calle de Santiago de Madrid, concretamente en la Puerta de Guadalajara, un mercado al aire libre frecuentado por pícaros. Misión Quijotesca ¿A qué hace referencia el color de la montura del esposo de Doña Rodríguez? A. La ley B. La raza C. La tecnología Respuesta correcta B. La raza El abuso sufrido por el marido de Rodríguez deja ver el privilegio de las jerarquías que Cervantes tanto critica. El escudero gira su mula hacia un magistrado de la corte como signo de respeto, pero esto hace enfadar a su ama, a quien Rodríguez llama Mi Señora Doña Casilda, lo que es una alusión a Santa Casilda de Toledo, una devota medieval de San Vicente de Zaragoza. Nótese la trayectoria de la novela en esta alusión. La arrogancia de Doña Casilda crece, como hemos visto recientemente con Sancho, hasta que ataca al marido de Rodríguez. Como justicia poética, ella cae de la mula, llena de cólera y enojo, sacó un alfiler gordo, o creo que un punzón del estuche, y clavósele por los lomos, de manera que mi marido dio una gran voz y torció el cuerpo de suerte que dio con su señora en el suelo. El marido de Rodríguez busca atención médica en casa de Barbero, y Doña Casilda se ve obligada a ir a casa caminando. ¿Recordáis cuando Sancho fue obligado a caminar en la primera parte? Hasta aquí por ahora, acompañadme en la próxima interpretación de la obra más importante de toda la literatura hispana. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias!